Pudo ser el vino o la melancolona Que me empujaron hacia ti en aquel café Tú estabas escribiendo no sé qué Llovía y te miré Manojo de tirabuzones pálidos Al rato nos buscábamos los dos Esperar y hacer como si nada Y por qué no, si a mí nadie me esperaba Dama de una noche El cielo se me abrió Deja que te cante quien te halló Sin otra idea que tú Sin otro puerto que tú Sin otra prisa que yo Casi sin querer salimos a la calle Había todo un siglo por recuperar La gente no se encuentra por azar Pedí una llave Que liberó De nuestros cuerpos pajaritos de papel Amándose en las sombras de un hotel Amaneció y todas se murieron Escúchame que yo vine por dinero Dama de la noche Dama de la noche La noche te engañó Deja que te cante quien te amó Sin otra idea que tú Sin otro puerto que tú Sin más desierto que yo Sin más desierto que yo Nanay, dadadá Naná, naná, naná Naná, naná, naná Naná, 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 naná Naná, naná Naná, 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 naná